Giovanni Coafer, masculino-femenino, se destaca por el excelente trabajo que realizan sus profesionales, además de tener un amplio y confortable local. En realidad brindamos todos los servicios acá, corte caballero, barbería, ya sea limpieza de cutis, y en damas casi todo abarcamos, ya sea corte dama, feinado, brushing, tratamiento capilar, lavado. También brindamos una atención personalizada para cada cliente para que salgan satisfechos y también asesoramos con productos y tenemos productos de primera calidad también para que el cliente pueda estar garantizado con el trabajo nuestro, con todo eso. ¡Gracias!